Seguimos a Gabriel Murara, que es el presidente de la Cámara de Industrias de nuestro país, que de hecho viajó también a Ginebra, bueno, representó a los empresarios en esa instancia ante la OIT. Tenemos muchos temas para conversar con él esta mañana. Muy bienvenido, Murara, gracias por acompañarnos. Frío, ¿eh? Muy frío. Complicado el frío. Bueno, nos gustaría en primer lugar abordar de lleno lo que sucedió, ¿verdad?, en esa instancia ante la OIT, esto de que trascendió de esta forma, aunque dicen que no está del todo bien expresado, que Uruguay integra la lista negra, ¿verdad?, de la Organización Internacional del Trabajo, y esto en definitiva, digamos que, a raíz de esas denuncias planteadas por los empresarios en cuanto a las relaciones laborales en nuestro país. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? ¿Cuál fue el planteo concreto que hacen los empresarios ante la OIT? Bueno, para eso hay que hacer un poco de historia. Primero, la lista negra es una expresión local, no se maneja en la OIT, no la maneja Raider, el director general de la OIT. Hay una lista de 40 países en que, en algún momento, Estado de Suiza, Gran Prestraña, no es que tampoco están en los peores países del mundo, pero en el 2007, cuando el Poder Ejecutivo del momento empezó a tratar esta ley, o que iba a sacar esta ley, a modificar la ley de negociación colectiva del 43, las cámaras empresariales presentaron un escrito diciendo que estaba mal la redacción que se estaba haciendo, que no se adecuaba a los convenios del 98 de la OIT, que es un convenio de los 8 fundamentales de la OIT. De los 190 convenios que tiene la OIT, hay 8 que son fundamentales, y este el 98 es uno. El Poder Ejecutivo promulgó la ley igual en el 2009, las cámaras empresariales lideradas por Comercio e Industria presentaron la queja, pero con la adhesión de todas las cámaras, o sea que esto fue un apoyo absoluto de todas las cámaras, no son algunas cámaras empresariales, son todas las cámaras que lo presentaron. Y ahí empezó un periplo que... Diez años, ¿no? Transcurrieron nada más. Diez años, pero en los diez años la OIT vino a una misión acá, le dijo, tiene que corregir la ley, está mal, 2011, 2015... Murara, ¿qué es lo que está mal, digamos? Pero en febrero de este año, cuando sale el informe también de la OIT, el Comité de Expertos vuelve a decirle al gobierno, tiene que mandar una corrección a la ley del Parlamento para modificar la ley en febrero. No se hizo nada y entonces ahora en la conferencia Uruguay entró en los 24 casos que se tratan en la conferencia de esa lista de 40 y otra vez le dijo que tenía que arreglar la ley, le dio un plazo hasta septiembre para presentar una memoria de cómo venía trabajando y que en noviembre tiene que haber una modificación a la ley de negociación colectiva. Las camas empresariales no están contra la ley de negociación colectiva. Estamos contra cinco o seis puntos que no se adecúan al convenio de la OIT. Por ejemplo, la personería jurídica. Por ejemplo, el tema del bipartidismo y trepartidismo según para qué casos. Hay cuatro o cinco puntos, pero no es que estamos diciendo que no queremos una negociación colectiva. A ver si le podemos explicar a la gente de forma más clara lo que más les complica de esta situación actual, para tener una negociación que ustedes dirían justa. Sí, justa, adecuada a los convenios que firmamos con la OIT. Porque si no, ¿para qué lo firmamos? Nosotros lo que estamos pidiendo, para nosotros esto fue así. Teníamos una diferencia de opiniones con el Poder Ejecutivo del 2007, entonces buscamos un árbitro. ¿El árbitro quién fue? La OIT. No fuimos al Banco Mundial a buscar una opinión de eso. Fuimos a la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo le dijo a diferentes ya poderes ejecutivos que estaba mal y no se ha cambiado. O sea, nosotros lo que buscamos con la OIT fue un árbitro que dijera ¿está bien o está mal? Está bien, pero una de las cosas que, por ejemplo, plantea bastante recurrentemente el Ministro Murro es el tema de, como que no quieren el rol del Ministerio de Trabajo en las negociaciones colectivas. Porque no corresponde, según la ley. Pero está en el 43. ¿Ya en el 43 se establecía? No, no, no. En el 43 era bipartito. ¿Según para qué? Para los salarios mínimos es tripartito. Pero después no es. La personería jurídica también la tendríamos que tener. El rol de los sindicatos cuando no hay sindicato en una empresa, no. Se puede hacer con asambleas o con un comité de la misma empresa. Acá el 20 o 25% de la gente está afiliada. El 70 o 75 no. O sea, hay mucha gente que no está afiliada. Y eso la ley lo obliga. Si una empresa no tiene sindicato, tiene que ir al sindicato de rama. Y no es lo que dice el convenio. Y esas cosas se modificaron en el 2006. Y eso es lo que estamos recurriendo nosotros. Y la OIT no da la razón. Acá a esta altura ya no es. Si tiene razón el Poder Ejecutivo, tiene razón el Ministerio. Acá lo que necesitamos es que el Poder Ejecutivo mande un proyecto de ley de negociación colectiva que tome los puntos que dice la OIT. Nada más que eso. Urara, cuando viene de Ginebra Murro para acá, inmediatamente llama a una reunión, convoca para analizar, estudiar y modificar esta ley. ¿En qué está? No. Sí, se llamó. Esto fue el 26, creo que era para el 26. Miércoles 26 creo que fue. Bueno, ahí estuvimos con el PIT-CNT, el Ministerio, Cámara de Comercio y Cámara de Industria. Y ahí se plantearon posiciones. El PIT a través de Ardala dijo que ellos pretendían mantener medularmente la ley y nosotros lo que dijimos es que pretendíamos que se adecuara al convenio, como decía la OIT. Y ahí le dijimos al Ministro que para nosotros el mejor insumo para empezar a trabajar era que redactara un proyecto de ley tomando las recomendaciones de OIT y en base a eso empezar a trabajar. Y eso es lo que falta. Bueno, la primera reunión va a ser el 10 de julio. Que va a ser una reunión técnica. Y la idea en principio era hacerla cada 15 días. Tal vez si hay que hacerla un poco antes, alguna reunión antes se hará. Pero eso es el plan de trabajo desarmado. Marcelo Abdara, el Secretario General del PIT-CNT, hablaba de seguir insistiendo en la defensa de los logros adquiridos por los trabajadores en estos últimos años, dando a entender de que cambios en esta negociación colectiva, en definitiva, uno puede interpretar, podrían perjudicar en algo esos avances que han obtenido los trabajadores. ¿Qué interpreta usted de sus dichos? Porque digo, nosotros... Dentro de las modificaciones que ustedes reclaman. A pesar de que estamos negociando bajo una ley de negociación colectiva que no responde al convenio 98 de la OIT, las empresas han seguido negociando y han seguido con la negociación colectiva. Pero lo que sí pretendemos es que esté dentro de la normativa la ley. Acá no sé cuáles derechos se van a perder, porque no está a priori escrito que se pierdan derechos. Después tenemos otro tema más ahora que se plantea en la mesa. En el acuerdo de la Unión Europea, uno de los puntos es cumplir con los convenios de la OIT. Y eso de acá a dos o tres años va a estar funcionando. Bien, y antes de irnos a ese convenio tan importante que se firmó, le pregunto, ¿cómo describiría la situación hoy industrial de nuestro país? Hablamos de un estancamiento de la economía, de una preocupación muy grande en año electoral por el tema del empleo. Lo escuché decir en algún momento también la cautela que tenían hoy empresarios a la hora de invertir por lo que es la situación económica del momento. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Referente a la inversión, nosotros pensamos que modificar la ley puede ser un granito de arena para mejorar el clima de inversión y de empleo. Ahora, la realidad que hoy la situación de la industria que ya se arrastra hace cuatro años es de estancamiento y con una tendencia a la baja tanto en volumen físico como en empleo. Estoy hablando del núcleo duro de la industria, no estoy hablando de ANCAP, no estoy hablando de la zona franca. Porque hemos tenido una pérdida de competitividad con un aumento de costos en el mismo periodo muy importante y un atraso cambiario que también jugó en contra de los costos. Ahora, cuando nosotros hablamos siempre de competitividad, uno de los temas que hablamos es la inserción internacional. Esto que pasó ahora con la Unión Europea, que parecía mucho más lejano de lo que iba a pasar, para muchas industrias es un muy buen paso. El acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea. Y la Unión Europea. Además se demoró más de 20 años en poder lograrse. Empecé en el 96, tengo carpeta. Pero es un logro tan importante e histórico como se lo está exponiendo. Sí, estamos entrando en un bloque de 800 millones de personas que tiene el 25% del PBI industrial mundial. Ahora. Y que la Unión Europea ha cedido bastante de entrada, por lo menos, porque una vez que se firma ya hay muchos productos que empiezan a entrar a Europa con tasa cero o muy reducida, se mantiene la misión temporaria que para los exportadores uruguayos es una herramienta fundamental, hay algunas ventajas. También es un desafío, ¿no? Porque en realidad es de ida y vuelta. O sea, es poder entrar a productos europeos. ¿Qué logramos y qué tenemos? No, también que productos europeos, que muchas veces se fabrican o se industrializan a más bajo costo, con mejor tecnología, con mejores condiciones, puedan ingresar a un precio inferior acá y provocar un daño en la industria. Seguro, pero tenemos una desgrabación de 10 años, de 10 a 15 años. Uruguay tiene que hacer deberes y tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que trabajar. No nos van a regalar nada. Posiblemente hoy Uruguay sea el país más caro de los del Mercosur, menos competitivo. ¿Qué quiere decir con una desgrabación a 10 años? Y que los productos van a ir bajando los aranceles en medio de 10 años. Los que pueden ingresar de Unión Europea al Mercosur. En cambio, muchos productos que van del Mercosur a Unión Europea se ha quedado desgrabado automáticamente desde el inicio. Eso fue un buen logro para el Mercosur. Pero después tenemos el problema propio, pero lo tenemos con Unión Europea sí, en Unión Europea, tenemos que mejorar la competitividad y la productividad del país. ¿Y de qué depende eso? Porque ustedes también hablaron de empezar a hablar de flexibilidad laboral. ¿Qué necesitamos para esa competitividad que es la palabra clave? Y bajar el gasto del Estado, porque tenemos una de las energías más caras de la región posiblemente y de América Latina. ¿Qué son las medidas del Estado con respecto a la reducción de las tarifas de UTE para pequeños empresarios? No son significativas. No son, además uno los ve en lo que es la facturación de UTE, cuando se habla de que se reparten 3, 7, 8 millones de dólares en 2.000 millones de dólares, no hace una reducción y no hace tampoco un proyecto sustentable. ¿Por qué? Porque digo, hoy tenés ese beneficio, porque dura hasta abril y creo ese beneficio. ¿Y después qué pasa? Digo, tiene que ser política sustentable para que la gente invierta y trabaje para el futuro. Y además de los costos del Estado, ¿qué otras cosas se enumeraría que son las imprescindibles? Y la burocracia estatal va a haber que mejorarla. En la Cámara de Industrias, por ejemplo, se está haciendo, ya hace unos 4 meses, todo un trabajo que se llama mapeo de costos de importación y exportación, se hizo terrestre y se está haciendo en la Viera o al revés, y donde se están, vamos a decir, como haciendo una radiografía de cada costo para ver cómo se puede ir bajando. Y eso se está haciendo con aduanas, con la Cámara de Industria Brasilera, con los ministerios, es un trabajo integral de públicos y privados, viendo cómo se puede mejorar el costo de importaciones y exportaciones. ¿Esos serían los factores que tienen mayor incidencia en el desempleo? ¿O ustedes ven otros problemas asociados que en definitiva repercuten en que haya menos empleo? Pero el problema del desempleo ha sido la pérdida de competitividad en conjunto de esos 4 o 5 temas que componen el tema competitividad. Y cada empresa que ha abierto, cerrado, o empresas que se han transformado, como nos ha pasado ahora en fin de año pasado y en principio de otro, varias empresas que dijeron, no sigo produciendo más y traigo de Brasil o de Argentina el producto, lo han hecho por diferentes motivos. Primero, porque les es caro producir acá. Segundo, porque tenían una legislación laboral muy rígida y tenían muchos problemas. Y tercero, porque les convenía. Y como son multinacionales en este caso, que tienen la opción de manejar las producciones para un lado y para el otro, lo logran. Y entonces ahí lo que hace el país es perder unidades productivas y empleo. Y el clima sindical, que también en algún momento ha sido centro de la polémica, el tema de las ocupaciones como prolongación del derecho de huelga, que se está revisando por parte de algunos candidatos que ya dijeron que eso estarían dispuestos a eliminarlo, otros que no. ¿Qué pasa con eso? Que a veces asocia también a la incertidumbre de la inversión extranjera. Y eso pidió en las ocupaciones. Que si hay ocupaciones deberían ser pacíficas y deben permitir entrar a la gente que quiera entrar a trabajar, sean trabajadores como los empleadores. Acá eso no lo vemos. Tenemos ejemplos claros que han sido totalmente diferentes. Ahora, dio la sensación, digo, que lo que dijo la OIT con respecto a la participación o la negociación bipartita o tripartita, tuvo más peso, más incidencia que el tema de las ocupaciones sindicales. Fue como, supongo yo, relativamente nuevo para la OIT, teniendo en cuenta que llevó más de 10 años la resolución sobre las negociaciones colectivas. El problema se dio capaz que tomó más relevancia porque ahora en la conferencia se trató el convenio 98. Y el de las ocupaciones del 87 que no lo tomó la conferencia. Claro. Pero entonces capaz que ahí tomó más relevancia el tema de la negociación colectiva. Pero la realidad es que la OIT ya se despidió sobre las ocupaciones y acá un argumento que se maneja son pocas las ocupaciones por año. Pero con que sean 3, 4, 2 o 5, la imagen que estamos dando en las teorías es esa. Y a un inversor que puede venir a invertir acá y tiene que tomar en cuenta eso que un día le ocupan la planta, lo toman en cuenta también. Y entonces, ¿por qué va a venir un país que es chico, que es caro y que todavía tiene grandes problemas sindicales? Elige a otros países. ¿Qué va a pasar con lo de frío pan, finalmente? Ustedes hicieron denuncia, denuncia judicial, ¿verdad? Tengo entendido que sí. No puede responsabilizarse por los daños materiales ocurridos durante esa ocupación. Bueno, ahí viene por eso uno de los temas de la personalidad jurídica de los sindicatos, para que tengan responsabilidad. Es decir, que los sindicatos se hagan cargo económicamente, por ejemplo, de daños ocurridos durante una ocupación. ¿Porque un sindicato no es pasible de una denuncia? ¿Tiene personalidad jurídica o no? Depende de eso. Si no la tiene, no. Y si no la tiene, tiene que ser personal. Pero ya pasó, por ejemplo, hay una sentencia de alrededor de un mes que sentenciaron al Zunca a pagar 300.000 pesos a una cooperativa de obra porque en la cooperativa tomaron mano de obra tercerizada por 15 o 20 días. Cuando lo sacaron no estaban de acuerdo, pararon la obra por 15 días y bueno, la cooperativa les reclamó daños. y la sentencia salió que tenía que pagar el Zunca a 300.000 pesos. Pero eso con el Zunca, usted dice que en otros... Porque tiene personalidad. Claro. Bueno, por eso depende de los sindicatos. No sucede en todos los sindicatos. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias. Gracias por haber venido esta mañana. Bueno, muchas gracias. Gracias.